Si tú tienes un pana tuyo y la mujer del sitio te pone fácil, ¿qué es lo que tú le haces a la mujer? Jejejejeje Atrás de jugada Tengo dos a fumar me dicen que toca alentón por aquí picante de verdad, ustedes son los tigres de por aquí jefe Esto es la discoteca y vainas raras Todo lo que tú quieras Me dicen que esto es calentón por aquí un cantante de verdad Ustedes son los tigres de por aquí, gente Esto es la discoteca y vainas raras Si tú tienes un pana tuyo y la mujer te echa y te pone pasito a lo que tú le haces Me dicen que esto es calentón por aquí un cantante de verdad Que tú estás fumando Oh, 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 que yo amanecí trabajando, viejo Ustedes son los tigres de por aquí un cantante de verdad ¿Dónde tú, Ivano? Oh, oh, que yo amanecí trabajando, viejo Ustedes son los tigres de por aquí un cantante de verdad Nosotros lo esperamos Que llegue tú lo que quieras Oh, oh, que yo amanecí trabajando, viejo Ustedes son los tigres de por aquí un cantante de verdad ¿Dónde tú, Ivano? ¿Dónde tú, Ivano? ¿Dónde tú, Ivano? ¿Dónde tú, Ivano? ¿Dónde tú, Ivano?